El señor Siqueiros, la asociación Amigos del Arte está muy honrada de tenerlo como huésped. Le deseamos que se sienta muy cómodo en nuestro país. Le estoy muy, muy agradecido. Contra la corriente. Por David A. Siqueiros. ¡Es perfecto! ¿Te imaginas, Pablo? Un gran mural en esta contradicción que es Buenos Aires. Imagínate. Los militares, los terratenientes. ¡Qué carajo! Esta es mi casa. ¿Cuál es el problema? Los barcos, los ferrocarriles, John Bull, la pampa, indios, gauchos, vacas, trigales. No traer a tener un dinero. No, bueno, Frank. Un judío tenía que ser un guis. ¡Y el truco! ¡Dante sigue en manos de fascistas y especuladores! ¡Y al servicio a los más pesquinos intereses, rendan las luces fascistas de mierda! No sabía que nuestra comisaría había llegado a un artista tan importante. No llegué, me trajeron. Se le involucra con actos ilícitos de acción subversiva. Me declaro culpable. Señor David Alfaro Siqueiros. Usted debe tener amigos muy influyentes. Queda usted en libertad. Soy un revolucionario. Mi pintura confronta todo lo que usted representa. Los principios no dan de comer. Las autoridades no me quieren conceder los permisos. Sin conocerlo, lo odio. Natalia siempre se sale con la suya. Amigo David, tengo algo que proponerle. A veces mire esa obra. Se siente traicionado, lo mismo que yo. Por la revolución. No, la revolución no está presente. Y nada más por la belleza que estás plasmando en este mural. Gracias.